Ya estamos de regreso y vamos a saludar a Eduardo Marechal, basquetbolista, ex Universidad de Concepción, porque ahora toma nuevos rumbos, un amigo del programa también, que queríamos despedir. ¿Cómo está Lalo, compadre? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Sí, tomando nuevos rumbos, aprovechamos también la invitación para que puedas despedirte de la gente, ¿cierto? Y para, bueno, agradecer todo el tiempo que estuviste acá en el club. Sí, mira, ya nueve años acá en la ciudad, ya bien identificado con el club y... Es triste, es triste irse, uno ya tenía como una vía como planteada y que pase esto. Igual como queda un poquito lata, pero como siempre se dice hay que dar vuelta a la página y ir con las más ganas posibles a este nuevo desafío. Oye, y te vas con Copa, con título, MVP varias veces, bonitos recuerdos que van a quedar también para tu carrera, ¿no? Sí, mira, acá todos mis títulos los gané acá, antes de llegar acá no había ganado ni un título, así que llegar acá y ganar todos estos títulos con la calidad de compañeros que tuve, con los profes, así que muy contento de todo lo que logré acá y, como te digo, triste por dejarlos, pero feliz por el nuevo desafío que se viene. Oye, con respecto al básquetbol, ¿cómo has visto todo lo que se ha desarrollado con la Liga Nacional, el resto de los equipos, el boom que ha tenido el básquetbol también, que antes pasaba más desapercibido con el fútbol, ahora ha agarrado mayor protagonismo? Sí, mira, el tema de que todos los equipos se involucraran más, trataran de hacer un mayor espectáculo para la gente, el tema de que entrara a Directivin, a transmitir los partidos junto a CDO, le ha dado un plus extra y ha hecho que todo esto vaya creciendo y vaya mejorando, así que yo creo que hay que seguir por el mismo camino y que siga mejorando el tema del básquetbol, que le da tanta alegría a tanta gente. Mira, y esas imágenes que van a quedar ahí para la historia también, ¿cómo recuerdas esos compromisos? Bien, contento, o sea, lo más agradecido de haber estado acá es la gente que iba para allá a apoyarnos siempre, o sea, yo siempre cuando me entrevistaban le pedía a la gente vengan a apoyarnos, vengan a ver un lindo espectáculo, nosotros vamos a entregar el 100%, vamos a jugar con el corazón, a mojar la camiseta y muy contento de la respuesta que siempre me dieron, entrar al gimnasio, que te saluden, la buena onda de todo, en las redes sociales, entonces, más que nada feliz y agradecerle a ellos por todos los lindos momentos que vivía acá en la Casa del Demor. Oye, artífice también de que se montara un espectáculo y que no fuera solamente un compromiso deportivo, es cierto, que haya música, que haya animación, que haya juegos, que haya premios para la gente, todo también pasó por iniciativa tuya y con apoyo del club siempre y de los compañeros, pero es una idea hacerlo como lo hacen en Estados Unidos, un espectáculo completo y que no solamente sea un compromiso de básquetbol. Sí, mira, siempre he sido muy fanático de la NBA, los chiquillos siempre se ríen, se me molestan un poco por el tema de que siempre estoy pensando en la NBA, en lo que es el básquetbol estadounidense, el show y eso mismo lo tratamos de traer acá y yo creo que se hizo bien, la gente reaccionó bien a eso, le gustó el asunto y yo creo que marcó un antes y un después de lo que era ese evento acá en el básquetbol chileno. Oye, estábamos viendo imágenes de una nota que te hizo Christopher Espinosa del departamento de prensa, recuerdo muy buena, donde abriste tu corazón también, contaste varias cosas personales, de tu vida en Santiago, de cómo el básquetbol te ha ayudado también. Fue una bonita entrevista esa, ¿eh? Sí, sí, fui muy buena, una de las mejores entrevistas que he tenido, donde hablamos de mi inicio, de dónde empecé, con qué chicos jugué y cómo fui avanzando en mi carrera y a lo que llegué. Oye, ¿y ahora te vas a dedicar a la actuación, me dicen? No, eso fue un favor, uno está aquí para ayudar a quien, pues mientras se pueda ayudarse. Pero tenemos las imágenes por ahí, ¿o no? Por favor, para revivir ese momento, porque dicen que la próxima producción dramática en Santiago estaría protagonizada por ti, ¿o no? Sí, yo creo que ahí tienen que hablar con Leonor, Leonor es mi manager. ¿Leonor es la manager? Es la manager, sí. ¿Y esa faceta de actuación, una humorada? No, no, nunca la había hecho y la leo a mi hijo Eduardo, lo quería hacer y dije, ¿por qué no hagámoslo nomás? Y ya está. Oye, y tú estabas acá en el canal, ¿cierto? Con también harta gente, mira, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Y ella? ¿La conocías tú? No, no la conocía. ¿Verdad que tuvieron que ensayar el beso? Sí, harto abrazo, harto beso, harta risita, así. Mira. Estuvo bien entretenida la nota. ¿Y te gustó así como para actuar otra cosa, o no? No, mucho, o sea, lo mío es el deporte. Después lo hice ahí para que quede guardado, no más para decirle después a mi hija, mira las tonteras que me robaba cuando era joven. Oye, y finalmente tú pasaba también por el canal acá donde has podido conocer más gente, el mundo de la televisión que siempre era, digamos, la que cubría el deporte que tú realizas, ¿cierto? Era como un apoyo, pero ahora estar desde el otro lado. Mira, a principios del año pasado me ofrecieron el tema del canal y no me convencía mucho, pero al llegar acá me ha llegado una sorpresa tremenda, una calidad de gente espectacular, donde me llevo bien con todo, donde hice muy buena amistad y de verdad una experiencia que no voy a olvidar nunca, porque como te digo me trataron súper bien y toda esa buena onda queda en el corazón. Así que, no, muy contento de haber estado para acá. Oye, ¿todavía no te vas de la zona, cierto? No, tengo que estar entrenando allá en San Fernando el primero de marzo, así que afinando el último detalle. ¿Ya está finiquitado eso? O sea, el acuerdo de palabra ya está, ya se tiró el comunicado y tengo que ir allá a hacerlo todo oficial, a ver el tema del contrato y dónde va a vivir, etcétera, etcétera, pero ya está todo oficializado prácticamente. Bueno, oye, Lalo, agradecerte por la compañía que has tenido acá en el canal, ¿cierto? En el programa, La Buena Onda, nos ha acompañado en algunos paneles. Es rico conversar con un deportista, ¿cierto? Exitoso que uno veía a través de la televisión o en los diarios. Me imagino que están todos esos recortes, está todo el material guardado, ¿verdad? Sí, o sea, hay gente ahí que siempre está guardando lo que... La familia también. Claro, la familia siempre está guardando ahí las fotitos que aparecen y como recuerdo. Pero yo más que nada quiero agradecerle a la gente que de verdad acá encontré gente muy linda, gente que quiero mucho, compañeros de equipo, amigos, amigas, mis compadres, mi hija. Entonces, toda esa gente que siempre cuando entra ahí, siempre con la buena onda, siempre saludando, que se rían con mis tonteras dentro de la cancha, que después me molestan cuando me habían enojado. Toda esa gente agradecerle mucho, mucho. Estoy muy contento con todo lo que logré acá, con toda la amistad y la gente, así que me voy muy contento en la ciudad. Bueno, ¿se puede decir a qué equipo o todavía no? Sí, sí, a San Fernando. A Tinguirica, San Fernando. A veces, nuestro rumbo, hay un contrato de baño y vamos a ir a mojar la camiseta por allá ahora. Bien, como profesional. Oye, un aplauso para Eduardo Marechal entonces, que se va en la zona. Y con un gran paso por la Universidad de Concepción, con hartos títulos, ¿cierto? Y jugador destacado y aportando muchísimo desde dentro del club. Así que, compadre, muchas gracias. Gracias a ti porque, claro, siempre aquí que vinimos al básquetbol, siempre estoy destacado apoyándonos. Así que, igual, gracias a todos ustedes. No, gracias, compadre. Que les vaya muy bien. Éxito, un muy buen tipo, ¿cierto? Y tremendo profesional también. Así que, sin duda, que te va a ir excelente. ¿Ya? Gracias, gracias.